Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. El análisis de los hechos continúa. Como siempre les transmito el saludo cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador y director general de análisis político. En esta semana hubo hechos muy interesantes aquí en Durango y por supuesto que algunos de ellos se inscribieron también en el plano nacional, concretamente en la política electoral rumbo al 2012. Tendríamos que decir que Durango ya tiene nuevo fiscal general del estado y se cumplieron algunos de los vaticinios. Una mujer por primera vez en la historia del estado tendrá la responsabilidad de representar al ciudadano en el proceso de la procuración de la justicia. También hay que decir a mediados de la semana fue día del abogado y estuvo aquí en Durango nada más y nada menos que el representante nacional, el presidente nacional de los colegios y barras de abogados de México. Y vaya que sus palabras fueron más que interesantes. Y por supuesto, un tercer aspecto importante es el de la política nacional que sucede en partidos como el PRI y el Partido Acción Nacional rumbo a la definición de sus candidatos internos. De todo esto vamos a hablar. Pero si ustedes gustan, ya les decía yo, por primera vez en la historia de nuestra entidad será una mujer la encargada de dirigir la acción de la Procuración de Justicia a través de la Fiscalía General del Estado. A través de la nueva prerrogativa que tiene el Ejecutivo Estatal para nombrar e incluso para remover a este funcionario, pues entonces fue que el gobernador Jorge Herrera Caldera hizo una propuesta que por supuesto ratificó por mayoría, por unanimidad, el Congreso local. Así es como iniciamos nuestra edición de este día con el trabajo de Diana Díaz acerca de esta facultad, pero también del dilema, autonomía o confiabilidad en relación con el nuevo fiscal. Con la recuperación de la facultad para nombrar y hasta para remover al fiscal del Estado que obtuvo el gobernador Jorge Herrera Caldera, con la justificación de que se tendrá más control sobre el aparato de justicia y se le exigirán resultados, se tomó protesta la nueva fiscal del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, tras 28 días del proceso para su elección. Absolutamente, todos los requisitos cumple la licenciada de la Garza, estamos ciertos que una mujer viene a darle frescura, viene a darle seguramente a la sociedad también la tranquilidad de que las cosas se hagan bien. Mucho se ha especulado sobre las capacidades de la nueva fiscal del Estado, incluso el machismo ha tenido lugar entre algunos funcionarios públicos, sin embargo, de la Garza Fragoso ha desempeñado puestos en la Procuración de Justicia durante 10 años a nivel federal, hasta el día lunes 11 de julio, cuando fungía como coordinadora de asesores de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. El Ejecutivo me hace la recomendación y me invita a trabajar de manera ardua en los asuntos, en los temas más importantes, como en todos, para combatir los delitos y procurar justicia. No tengo temor, tengo 10 años en el tema de procuración de justicia en el gobierno federal y otro tanto aquí en el gobierno del Estado, antes de irme a trabajar en el gobierno federal estuve trabajando en la Procuraduría de Justicia en este estado. Con la renuncia de Ramiro Ortiz Aguirre, quien sofresivamente abandonó el cargo argumentando que se retiraba por causas personales, que se iba conforme más no satisfecho por su trabajo, hoy día quedan investigaciones sin resolver, además de la falta de respuesta ante las indagatorias como los vehículos robados y vendidos dentro de la propia Fiscalía y el reconocimiento de más de 260 cuerpos exhumados de las fosas clandestinas. Ahora, con la nueva reforma de la Fiscalía, se eligió la confiabilidad a cambio de una porción de la autonomía que se le había concedido. A pesar de ello, el presidente de la Barra de Abogados de Durango afirmó que será positivo el regreso de la facultad al Ejecutivo del Estado. Si es conveniente de que el gobernador tenga la injerencia dentro de la Fiscalía para, si le faltan los recursos económicos, el gobierno del Estado lo aporte, porque precisamente no se puede obstaculizar la justicia por falta de recursos. Fue la decisión más acertada la de retirar la autonomía y ahora sí. ¿El ciudadano verá resultados palpables con el nombramiento de la nueva fiscal? Será cuestión de tiempo cuando los resultados se vean reflejados. Para Análisis Político, Diana Díaz.